No, claro, mira, ahorita tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento con Gerardo Ruiz Esparza, que es el titular de comunicaciones. Yo, por mi parte, como Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, le comentamos que hemos tenido algunas reuniones, acá tanto en Hermosillo, con los estados de aquella región, como para acá, para Monterrey, con nosotros. Prácticamente con Tierra del Norte yo estuve participando. Entonces, le he comentado que estamos ahorita trabajando en el esquema que la Secretaría ha tenido para bien dar la ejecución de la obra a diferentes empresas. Entonces, hemos hecho la solicitud, a través solamente del director aquí de Centro ICT, para poder tener la oportunidad, obviamente, que las empresas locales tengan ese beneficio. Entonces, le volvió a pedir ahorita al secretario Ruiz Esparza y él, de una manera, por supuesto, positiva, dijo, no, adelante. Hay que seguir trabajando para que las empresas locales tengan ese beneficio, en base nuevamente a los procesos de licitación, siempre respetando el marco normativo. ¿Por qué es un proyecto grande el que se espera? Grandísimo, es un proyecto, yo creo, de gran envergadura en el sentido de que toda esta zona se va a reactivar, sobre todo en obra, a lo que anuncia, entre hoteles, escuelas, hospitales, parques recreativos. Entonces, creo que toda esta zona va a tener otra posición a Durango elevar, porque va a ser prácticamente un centro de desarrollo aquí. Entonces, creo que eso va a impulsar más a la economía de la ciudad y a la economía del Estado, y sobre todo, a la economía de tanto el comercio, y en este caso las empresas que ejecuten los proyectos. ¡Gracias!